En la Universidad Hispanoamericana, hace más de 40 años tenemos muy clara la diferencia entre lo bueno y lo excelente. Y excelentes son nuestros líderes UH, profesionales en administración y contadoría pública, reclutados por las mejores empresas del país y del mundo. Excelentes son los planes de estudio actualizados, la innovación tecnológica y el aprendizaje práctico con simulación empresarial que los forma para enfrentarse al mundo real. En la Universidad Hispanoamericana, lo nuestro es la excelencia. ¡Gracias!